¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira, y hoy os traigo un nuevo episodio de 999. Bueno, si recordáis, nos habíamos separado de nuevo, los habíamos enviado algunos por la puerta 3 para ver si había alguna llave, y nosotros estamos aquí frente a la puerta de Júpiter, creo que era, así que bueno, vamos a abrirla. A ver, Junpei sacó la llave de Júpiter de su bolsillo y la metió en la cerradura. La giró. Con un sonoro clic, notó que la puerta se abría. Vale, venga, estamos listos. Los compañeros de Junpei asintieron. Él asintió también y abrió la puerta despacio y con cuidado. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Suena hueco. Ah, no. O sea, hueco. Como hueco. Dentro estaba exactamente lo que esperaban encontrar según el mapa del interior del barco. Estaban en una inmensa sala, casi como un salón de baile, con una gran escalera central. Pues sí, chico, ¿qué quieres? No sé. Esto es el principio otra vez, no jodas. Digo yo que habrá una razón, no lo sé. ¿Eh? Junpei sacó dos cosas de su bolsillo. Claro, ahora tenemos esto para poder avanzar por aquí. La tarjeta llave de Saturno y la llave de la Tierra. Santa ladeó la cabeza y las miró como un pájaro curioso. Tras un largo rato, durante el cual se hizo patente que Santa no tenía ni idea de lo que significaban, Jun se compadeció de él. ¡Ay, qué tontito eres, Santa! Eres tontito. Sí, sí. ¿Y al lado del ascensor había un lector de tarjetas? Eso es. Pues sí, eso es. ¡Ay, Junpi! Eso es. Sí, correcto. Jun sonrió contenta consigo misma. Santa también lo hizo. ¡Hala, dejar de ligar, eh! Venga, pues vamos allá. ¿Por qué? Vale. Así no tengo que tomar yo las decisiones. Perfecto. Junpei le dio la llave de la Tierra a Santa. Ahí tienes, venga. Decidieron que su investigación inicial debía ser corta. Solo 10 minutos. Se encontrarían de nuevo cerca de la escalera cuando acabaran. Junpei y Jun se dirigieron a los ascensores. Y efectivamente, había un lector de tarjetas en la pared al lado del ascensor de la izquierda. Cogió la tarjeta llave de Saturno y la pasó por el lector. Una luz se encendió en la esquina superior izquierda. Vale, está abierto. O eso parece. ¡A voces! Había un único botón a la derecha de la puerta del ascensor. En el botón había un triángulo invertido. El símbolo universal de abajo. No parecía haber un botón de arriba. Junpei lo pulsó. No tenía muchas más opciones. Pues no. Tampoco hay que pensar demasiado, eh. Bueno, aquí llega el ascensor. Espero que no haya nada raro en él porque no me gustan los ascensores. Tengo claustrofobia. ¡Oh! ¿Qué? No me lo esperaba. Que se hubiera abierto. La voz de Jun denotaba emoción, pero Junpei pudo distinguir cierto matiz de ansiedad. Vale, vamos. Sonrió a Jun y caminó hacia la puerta abierta. Justo cuando iba a poner un pie dentro, sintió una mano en su brazo. ¡Qué te pica! ¿Qué te pasa, mujer? Junpei estaba confuso. ¿De qué podría estar tan asustada? Yo no estaba asustada por... Yo qué sé, tío. Estar encerrada solas con un chico. Sí, seguro que es eso. Después de reflexionar, Junpei se dio cuenta de que tenía que estar nerviosa por estar encerrada en un sitio tan pequeño con un chico. ¡Qué tontería! Era mono, de alguna forma. ¡Ay, sí que mono eres! Muy pudoroso, pensó. Sin embargo, aunque el ascensor no fuera precisamente amplio, no iban a estar apretados. O al menos no tenían por qué. ¡Aprovecha, hombre! Y aún así a ella le seguía poniendo nerviosa. Junpei no podía evitar pensar en lo inocente que era. ¡Ay, sí, me voy a aprovechar de ti en el ascensor! ¡Hala, pesada! De nuevo se encaminó hacia el ascensor. Y otra vez sintió cómo lo frenaba. ¡A ver, tía, en serio! ¿Qué te pica? No, no estoy asustado. Estoy muriéndome de ganas de meterme contigo en un ascensor. No te fastidia. Yo nunca he... Ya sabes, nunca has bajado en un ascensor. ¿Nunca había estado sola en un ascensor con un hombre? Aún así, todavía parecía horriblemente inquieta. No sé cómo tomarme eso. ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! Está... ¿Perdón? Vale, es un poco extraño esto. ¿De qué estamos hablando? No, en serio. Es que yo no sé de qué estamos hablando, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Venga, hala, que te voy a dar lo tuyo. Digo, vamos abajo. Es que creo que estáis hablando de cosas diferentes, ¿eh? Pero... Dios mío de mi vida. ¿De qué estamos hablando? Madre mía, en serio. Sí, eso es. Claro. ¿De qué estáis hablando? Es que, en serio, yo no sé de qué está hablando ella. Sé de qué está hablando él. Perdón. No, te va a sodomizar. Tu cuerpo te forzará a tragar un poco, al final. ¿Eh? ¿De verdad era eso lo que pasaba? Junpei ya no sabía qué pensar. Quizás había estado equivocado todos estos años. Creo que estáis hablando de cosas diferentes. Repito. Tan mal había entendido la vida, pensarlo le aterraba. O, a lo mejor la malpensada soy yo, pero vamos, lo dudo. Jun parecía ajena a la confusión y al terror creciente de Junpei. Creo que este está hablando de meterse dentro del agua, pero... ¿Ves? ¿Cómo estaban hablando de cosas diferentes? ¡Ju, ju! ¡Ja, ja! ¡Ay, sí que risa, eh! Por fin Junpei lo entendió. Entendió lo que Jun estaba tratando de decir y por qué estaba tan asustada. Tenía miedo de que el ascensor solo fuera hacia abajo. Eso significaba que el ascensor no podía subir un piso más arriba del que estaba. Mientras lo pensaba, Junpei se dio cuenta de que no había visto ascensores en las cubiertas aire. Lo que sugería que el ascensor solo los podría llevar a cubiertas inferiores. Y el piso que había debajo, la cubierta D, debía de estar totalmente inundado. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Este ascensor vino desde abajo, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Entonces? Junpei se asomó al ascensor. ¡Ven para acá conmigo, mujer! No está mojado. Oh, entonces nos va a llevar a un sitio en el que no haya agua. Viró en el ascensor algo avergonzado. ¡Dios, en serio! Yo soy muy mal pensado, el capítulo de hoy es muy... muy verde. Junpei puso un pie en el ascensor y se asomó en la esquina de la puerta hasta que pudo ver los botones. Solo había dos, E y C. Pulsó el botón E y salió del ascensor. La puerta se cerró y oyeron el chirrido del motor mientras el ascensor bajaba. ¡Ale, pa' abajo! ¡Venga, hijo! Momentos después, oyeron la puerta abrirse unos cuantos pisos más abajo. Junpei asintió a Jun y pulsó el botón de nuevo. Tras unos segundos, el ascensor volvió. ¡Venga, pues! La puerta se abrió y tal como Junpei esperaba, no había nada de agua. Junpei no pudo evitar sacar pecho con orgullo, al menos un poco. Jun, sin embargo, parecía confusa. ¡Pues que va a un sitio que no tiene agua! ¡Ah! Pues cosas de cero. Ajá. Vale. Sacó su libreta y boli y dibujó una tosca ilustración. A ver. Vale, o sea, que nosotros tenemos que bajar aquí a la cubierta E, pero que está cerrada y no entra el agua. Vale. Sí, por eso. Eso es. Bueno, esperemos que eso sea, no nos vayamos a hundir. Junpei continuó hablando mientras cerraba la libreta y se la guardaba en el bolsillo. Va a ser tú solo. Bueno, aunque llevar a la repipi esta... Le dio un tranquilizador apretón en el hombro y entró en el ascensor. ¡Oh! Has perdido tu oportunidad, Junpei. De meterte con ella en el ascensor, quiero decir. Pulsó el botón E y la puerta empezó a cerrarse. Jun parecía preocupada, mirando adelante y atrás como si tratara de decidirse cuando de repente... ¡Ah, voy contigo! Lo sabía. En el último momento, Jun se abalanzó hacia las puertas del ascensor, poniéndose de lado justo a tiempo para pasar por el espacio que quedaba entre ellas. Junpei estampó el dedo contra el botón abría, pero era demasiado tarde. La puerta se había cerrado y él y Jun estaban en el ascensor bajando hacia la cubierta E. Aprovecha el momento, Junpei, que no tendrás otro igual. Vale, ya paro. Estaba tan sorprendido por la repentina entrada de Jun que no podía ni pensar en lo que le esperaba en la cubierta E. El ascensor se detuvo y la puerta se abrió. Los dos salieron, poniendo un pie en el piso al que les había llevado. Nada parecía fuera de lo normal. No había ningún pez nadando ni ninguna medusa flotando en el agua. Pero sí había un pez globo, o al menos algo que se le parecía mucho. Las mejillas de Jun se inflaron y su boca estaba apretada. ¿Qué te pica? ¿Ves? No está ni un dado, no hay agua. Parece un poco tétrico, pero no hay agua. Jun paseó la mirada aún con nervios y... Exhaló. ¡No hay agua! ¡Tonta! ¿Dónde hay un montón de agua? Sí, justo encima de nosotros, ¿no es muy alentador? ¡Ay, Dios! ¡Qué agorera! Junpei lo pensó un momento. Que sí, ala, venga. Dejemos de dobles sentidos, por favor. Junpei echó un vistazo a la sala en la que estaban. Unas rejas... Lo primero que vio fue una serie de barrotes de hierro. Recorrieron toda la sala, desde el ascensor de la izquierda hasta el de la derecha. Bueno, pues sí, por aquí no se puede pasar. A ver... Entonces, quizá... En la esquina de la sala donde estaban los ascensores, Junpei vio un camino. Se dirigió hacia él y asomó la cabeza por la esquina. ¡La puerta 6! Un largo pasillo se extendía ante él. Sí, un 6. Junpei y Jun recorrieron el pasillo a paso ligero, ni muy rápido ni muy lento. Tras un rato, se encontraron ante la puerta. En esta estaba escrito un número en rojo. 6. Una puerta numerada, venga. Y efectivamente, había un red en la pared junto a la puerta. Con solo dos personas no podían hacer mucho. ¡Venga! Pues nada, tenemos que volver. Junpei y Jun dieron la vuelta y se dirigieron a la cubierta C. Por el camino, Junpei encontró un mapa en la pared. Parecía que era un mapa quemado de la cubierta E. ¿Un mapa quemado? ¿Por qué está quemado? A ver, ¿qué han encontrado estos dos? Al volver, se encontraron con Santa y Lotus, quienes les explicaron lo que habían encontrado. Aparentemente, había otra puerta numerada en la cubierta A, al igual que en la E, tras la puerta que la llave de la Tierra abría. De acuerdo con Santa y Lotus, había un 1 en la puerta. En total, habían descubierto dos nuevas puertas, la puerta 6 y la puerta 1. Pues sí, pero bueno. Lotus estuvo en silencio un momento, sumida en sus pensamientos. Vale. Hombre, en realidad, si no está inundado eso, no debería estar inundado nada más, ¿no? Sí. Eso es. Sí, vamos, que se ha metido aquí un currazo de la leche solo para torturarnos a nosotros. Pues sí, es un millon... Tiene que ser un millonario excéntrico y bastante capullo también. Esto lo ha hecho alguna organización, con acceso a una gran cantidad de dinero. Sí, pero ¿por qué nos meten a nosotros ahí? Es que no lo entiendo. Aquella reflexión les hizo quedarse en silencio un momento. Jun se mordió el labio mientras Lotus suspiraba para sí y Santa crujió el cuello con la mirada perdida en la nada. Pues, ¿por qué? Es un sitio como otro cualquiera. Jun miró a Junpei con ojos suplicantes. Bueno, vamos a ver si ha vuelto Ace y los demás. Venga. ¿Eh? ¿Y qué vas a dejar a Santa atrás? Que eres muy mala, ¿eh? 8 más 6 más 5, 19. 1 más 9, 10. 1 más 0, 1. ¡No me digas! Era broma, mentira. No era broma. Era ver qué decíamos. Las palabras de Lotus fueron todo lo que necesitaron. Volvieron a la enfermería. A ver, a ver. A ver si han llegado estos ya. Oh, parece que no. O sí. En cuanto entraron, el eco de una potente voz resonó en la sala. Aquí está Seven. ¡Jolín, estábamos explorando! Era Seven. Ace estaba justo detrás de él y Clover detrás de Ace, aunque ella parecía haberse quedado atrás. Había algo raro en ellos. Seven tenía aspecto de haber visto un fantasma. Ace estaba igual de pálido y Clover parecía estar a punto de desmayarse de un momento a otro. Durante un largo rato se quedaron ahí, mirándoselos unos a los otros. Junpei los miró con nerviosismo, esperando a que alguien hablara. Nadie lo hizo. Finalmente miró a Seven. A ver, sorpréndeme. ¡Oye, tranquilo! Seven intentaba aparentar enfado, pero algo le hizo agitarse violentamente. Sus hombros temblaban y su voz era tensa. Buah, eso es lo que me temía. Snake se ha muerto. Seven no pudo terminar. Simplemente miró hacia otro lado, con la cara desencajada por... Junpei no estaba seguro del motivo. En su lugar, Ace tomó la palabra. Respiró profundamente, cerró los ojos y habló. Me lo temía. Y... ¿Y por qué entró ahí él solo? Fue como si de repente la sala entera se quedase sin aire. Junpei sintió como su corazón se aceleraba y se dio cuenta de que le costaba respirar. Pudo sentir como un sudor frío bajaba por su frente y su cuello. Jun, Santa y Lotus parecían sentirse igual. Los tres se quedaron congelados en el sitio, con el rostro padre. Pobrecillo, tío. Pobre Snake. ¿Cómo que tenemos que asegurarnos? Asintieron mutuamente y se dirigieron a la puerta número tres. Pero... Se pararon en seco y miraron a ser. Este estaba señalando a la puerta sin número. La atascó con un destornillador para mantenerla abierta. No está cerrada, así que podéis ir por ahí. Uf. En las duchas, a la izquierda del pasillo, madre mía. Vale. Con su nuevo destino claro, Junpei y sus compañeros se dirigieron a la puerta sin número. Pobre Snake, tío. Una vez en el pasillo fue fácil ver la puerta de metal en la pared de la izquierda. No estaba abierta cuando pasaron por ahí antes. Pero ahora, justo como se ven, había dicho, había una escoba atascada entre la puerta y el marco, manteniéndola abierta. ¡Espero que no nos quieran dejar encerrados aquí! La miraron por un momento y luego entraron. ¡Ha muerto, Lerá! Lotus arrugó la nariz y se cubrió la boca con asco. Incluso Santa se tapó la nariz. A ver qué pasa aquí, Dios mío, qué horror. Era tan horrible como decían, quizás incluso peor. Un espantoso olor impregnaba el lugar, tan denso que casi podían saborearlo. Era agrio y olía a pescado, heces y carne quemada. Se deslizó a través de la nariz de Junpei y bajó por su garganta hasta la entrada de su estómago. Se puso las manos en la boca y luchó para mantener en su estómago lo poco que había en él. ¡Eh, ahí! ¡L, L, R! No tuvieron que preguntar dónde estaba el cuerpo. Había sangre por todas partes. Algunas manchas de salpicadura se distinguieron frente a ellos al entrar por la puerta. Todo lo que tenían que hacer era seguir esas manchas hasta su procedencia. El cuerpo se encontraba oculto tras un tabique. ¡Quédate, anda! ¡Quédate porque es que si no te vas a desmayar o algo! No le dio oportunidad de decir que no. Puso la mano en el hombro de la chica como si quisiera mantenerla clavada en el suelo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del tabique. Sintió como si tardase una eternidad en llegar allí. Santa y Lotus le siguieron, tímidos y nerviosos como dos negros. Finalmente llegaron al tabique. Se miraron y asintieron lentamente. Junpei se apoyó en el tabique y miró al... ¡No, yo no quiero verlo, eh! Por un momento se olvidó de respirar. Sintió como su corazón se rasgaba en su pecho como si fuese de papel y el tiempo se congeló. En ese momento supo que nunca sería capaz de borrar esa imagen de su cabeza. ¡Guau! Lo que quedaba del cuerpo yacía en un mar de sangre. Trozos de carne desgarradas se asentaban en ella como pequeñas islas en un gran océano. Tenía un enorme agujero en el torso y lo que quedaba de sus entrañas se desparramaba hacia afuera como espagueti fresco. ¡Qué asco! O sea, ¿es necesario ser tan... gráficos? Pequeños trozos de carne habían salpicado la pared y se quedaron adheridos ahí mientras se secaban. Glóbulos de grasa amarillenta habían dejado rastros de su paso como pequeñas babosas que la gravedad empujaba hacia abajo hasta terminar secándose en el mundo. ¡Buah, qué asco! La voz de Santa era tensa y Junpei supuso que se estaba aguantando tan bien las ganas de vomitar. ¡Sí, sí, tal cual! Parecía que la explosión había sido muy fuerte. Sus piernas estaban dobladas de una forma extraña y su brazo izquierdo se había partido exponiendo el hueso blanco de su cúbito. Su brazalete estaba junto a él. Parecía haber chocado contra la pared con la fuerza suficiente como para haber destrozado la pantalla, que estaba en el suelo hecha pedazos. La mitad de su cabeza había colapsado sin más. La capa de sangre que bañaba su cuerpo casi parecía la salsa de tomate que cubre una pizza cruda. Su ropa también estaba manchada de sangre. La corbata burdeos, la camisa blanca, la chaqueta con los ribetas amarillos y los pantalones grises. Todo eso era familiar para Junpei. ¡Dios mío, qué horrible! La voz de Lotus era extrañamente profunda y Junpei pudo notar que se le atragantaban las palabras. ¡Qué horrible! ¡Por favor! ¡Pobre Clover, tío! ¡Pobrecita! El chirrido de metal hizo que Junpei apretase los dientes. Sonó como el sonido que un fantasma haría. No importaba cuántas veces lo escuchase, nunca se acostumbraría. Cada vez que lo escuchaba se sobresaltaba. Tampoco ayudaba que cerca tuviese a una chica que pareciabas un fantasma que una persona viva. Pobrecita, pobrecita, era Clover. Estaba sentada en el borde de la cama, cabiz baja. Sus ojos estaban vacíos y miraba a la nada. Su respiración era lenta y mecánica. A excepción de su pecho, al respirar, no se movía. Junpei pensó que si la tocaba se rompería en mil pedazos. O sea, abrieron la puerta, lo dejaron dentro y cerraron, ¿no? Seguro. Buah, tío. ¡Qué guarrada! Como sea cierto, vaya guarrada. Pobre tío, no me fastidies. 81 segundos más tarde, reventó. ¡Uf, qué horrible! ¿Era la puerta 3? ¿O no? Junpei se cruzó de brazos y rasombro. Pero había unas letras ahí. Es que no sé. Claro, alguien lo mató. Entonces, ninguno de nosotros tiene una coartada. Buah, encima ahora movida, tío. ¿Y quién iba a querer matar a Seven? O sea, Seven, a Snake, así porque sí. Pues, ¿de qué alguien lo ha matado? Jun parecía perpleja. Yo creo que ha sido Ace. Yo creo que ha sido Ace. Sí, sí, porque se quedó aquí. No sé, tendría que echar las cuentas, pero... Sí, sí. ¿Y por qué...? Yo también... Yo desconfío de este. Madre mía. Todo el que cruce la puerta 9 será ganador y los que no serán los perdedores. Sí, pues ya tenemos a dos que van a ser perdedores. Uf, qué movida. ¿La persona que mató a Snake? ¿El propio Zero? No me fío, ¿eh? No me fío. Sí, pero él quiere que siga el juego. No quiere matarnos así, de esas maneras, ¿no? Pienso. Junpei no había considerado eso. Si Zero había matado a Snake, entonces Zero estaba en el barco con ellos. Yo no estoy segura, ¿eh? No estaba segura. Eso, ¿cómo puedes estar tú tan seguro? Ace arqueó una ceja. Eh, perdón. No, no es obvio. Este barco varias veces cuando viajaba. Pero da igual, tío. Soy Zero, el capitán de este barco. Puede estar fuera y decir este barco. Sí, este barco está empezando a hundirse. O sí. Yo qué sé, tío. A mí no... A mí no me convence. La explicación de Ace tenía sentido. Junpei se sintió un poco estúpido por no haberlo visto por sí mismo. Aún así, tenía una pregunta y no era una sin importancia. Eso, eso digo yo. De repente, todos se callaron. El silencio era frío y húmedo y Junpei pudo sentirlo calándose en sus huesos y apretando su garganta. De nuevo escuchó el ruido fantasmal. Y poco después, una persona que parecía más muerta que viva apareció. Pobrecita. Era Clover. Miraba al suelo mientras hablaba con una voz monótona y apagada. ¡Oh! Pues no se me había ocurrido, pero sí, tiene sentido. Todo cuerpo humano de la sala se congeló. El único sonido audible era el leve orgullo de la respiración. Las miradas saltaron de un rostro a otro. Una de esas caras era la de su carcelero. ¿Pero cuál? Junpei dijo... Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que es posible, pero lo vamos a dejar aquí por ahora, ¿de acuerdo? Porque ya llevamos mucho rato. Yo querría seguir, pero es que ya... ¡Uf! Llevamos mucho tiempo. Así que espero que os haya gustado. Se queda súper emocionante para la semana que viene. Dadle a like. Favoritos también, sí. Suscribíos. Seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!